En cola de pato, tiene sus aplicaciones, miramos el parachute, es una talla. ¿Ese es una talla? ¿Hasta qué talla nos puede quedar? Es igual, da hasta una 40, lo que pasa es... Igual, o sea, es este estilo de ropa que la puedes utilizar para el diario y también para algunos eventos especiales. Pues ahora como blazer, te pones un vestido y abierto. Exacto, puedes jugar con todas estas prendas. Deja más tipo como top, porque te queda un poco más corta. Más cortita, viene como a la cintura para que... Exactamente, el puño viene de la manga tres cuartos y trae sus ajustadores para que la vean chiquita. Y es cortita como nos decías, muy colorida, ¿no? O sea, el fondo es negro. En la luz neón brilla esto. Ah, ya. De hecho, si la ves como que se veía usada, vieja. Ándale, pero es precisamente el estilo, ¿no? ¿Junto o por separado? Sí, separado, junto como gustes. En el color. Muy bonito, en el maniquí pues luce obviamente... Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, yo soy Nay. El día de hoy los traemos a conocer una nueva tienda para nosotros, pero ya tiene bastante tiempo aquí en el centro de la Ciudad de México. Ellos se llaman Sliber y vamos a poder encontrar ropa, la verdad es que con muchísimo estilo, muy diferente a lo que podemos encontrar aquí en otras tiendas del centro de la Ciudad de México. Ellos son fabricantes, así que tienen modelos pues exclusivos que nada más aquí los vamos a poder encontrar con ellos. Recuerden que todos los días tenemos contenido en las mañanas y en las noches para que por favor no se pierdan de estos videos y toda la información de tienda se las dejo en pantalla en cajita de descripción y al final van a hacer favor de mencionarnos todos los datos. Hoy en el recorrido nos va a acompañar David. ¿Cómo estás, David? Bien, bien. ¿Y ustedes? También, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Te parece si comenzamos con la dirección? Sí, estamos aquí en Plaza Damas, local 48, número 10. Plaza Damas se encuentra, como les mencionamos, en el centro de la Ciudad de México. Tiene dos accesos. Uno que es por Leona Vicario, es el número 10, local 48, o también pueden ingresar por la calle Rodríguez, Puebla. El transporte público más cercano es la estación del Metrobús, Teatro del Pueblo o pueden venir por el metro. El más cercano es el Zócalo, son unos 7 minutitos, no más o menos caminando. Y bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo es tu mecánica de venta? ¿Podemos comprarte desde una pieza, solo mayoreo o cómo lo manejas? Manejamos desde una pieza hasta tres. A partir de tres ya es presa de mayoreo. ¿Y estas tres piezas deben de ser iguales? No, puede ser, debe ser de hombre o de mujer. Ok. Y modelo que tú gustes. Muchísimas gracias. ¿Por dónde comenzamos? ¿Qué nos quieres mostrar? ¿Qué quieres? Por lo de Dama. Ok. Vean, vamos a ver por acá. Les digo, son de estilos como muy distintos, muy bonitos también. Somos fabricantes y nos tratamos por hacer cosas diferentes a los demás. Exacto. Todo está muy bonito y pues todo nacional, ¿verdad? Sí, exactamente. Por ejemplo, ¿tu blusa? Pues esta es Nemes. Ajá. Por tanto, te la muestro físicamente bien. Me gustó mucho. La terminación en cola de pato. Tiene sus aplicaciones, mira. Vean. Y esta, por ejemplo, está acompañada de unos leggings. De Mayoreo, en vinil. Vean. O sea, el outfit se ve súper padre. Aquí lo tiene, por ejemplo, con unos vans, pero pueden ponerle unas zapatillas, unas botas. Exacto. Ya le pueden dar ustedes diferentes estilos y pues la blusa igual la pueden combinar con otra cosa y se ve preciosa. Es muy combinable con diferentes outfits. Y luego, ¿por acá? Esta pues es una pullover de red. Manejo lo que es una italia en beige y gris. También viene con... Bueno, el top lo puedes comprar igual. Aparte, también manejamos lo que es las mallas, las medias de red. Vean, están súper bonitas. Vienen con calaveras. No nada más son de red, sino que viene con la figurita marcada. ¿Los shorts también los venden ustedes? No, ese no. Ese no, ese se lo agregaron. Es un pantalón y lo corté. Ah, ok. Pero ustedes, miren, pueden hacer lo mismo. Pueden comprar un short por separado, como ustedes deseen. Y aquí pues ya les dan la idea, ¿no? Sí, exactamente más. Para que se den una idea de cómo se ve. Y para los precios, les voy a recomendar que los sigan en sus redes sociales. Ahí los podemos encontrar, ¿verdad? En Instagram, Sliber Frecuencia Rebelde. Y en Facebook, en Sliber Frecuencia Rebelde también, miren. El enlace va a estar en cajita de descripción. Y no les estamos mencionando los precios porque regularmente en línea tienen unos precios, pero cuando ustedes vienen aquí a tienda, pues les dan la sorpresa de que tienen promociones y los precios bajan. Así que vengan a la tienda, visiten sus redes para que chequen precios. Y lo que ven ahí, pues aquí les va a costar todavía más económico, ¿verdad? Por acá, ¿qué tenemos, David? Aquí tenemos el parachute. Vamos a ver el parachute. Me encantó. Es un italla. Precios de aplicaciones en la parte de abajo también, miren. Ok. Ah, para que no lo sientas tan flojo, no va más ajustadito. Mira un italla, te da de una 28 hasta una 40. Ok, me encanta. Se ve súper cómodo, muy fresco. Y está padre. ¿El top también lo vendés? No, ese no. Ese no. No, ese es el puro parachute. Ok. ¿Y de este lado? Este es un luzón de mesh con cadenas en la parte de atrás. Miren, qué bonito. También está precioso. Este es un italla. ¿Hasta qué talla nos puede quedar? Este igual da hasta una 40. Lo que pasa es que si viene un poco amplio. Ahora te los muestro para que veas cómo se ve. También viene con las medias que son diferentes. Sí, tengo diferentes modelos. ¿Verdad? Muy bien. Y de hecho es de la media gruesa. No se te rompe tan fácil. Este vestido también está precioso. Miren. ¿Y también es un italla? Ajá. Y es el encaje, miren. Es manga larga. Me gusta muchísimo. Igual. O sea, es este estilo de ropa que la puedes utilizar para el diario y también para algunos eventos especiales. Por ejemplo, ahorita para Halloween, no sé, lo puedes complementar, ¿no? Lo puedes poner con un mallón abierto. Ajá. De hecho está exhibido en la parte del mallón. Oh, sí, miren. Ahí trae una licra, ¿verdad? Un biker, me parece. Ajá, un biker. Le puse medias y sus botines. Y ve, se ve precioso. Y ya igual lo puedes utilizar con unas zapatillas y ya le das un toque más elegante, más formal. Exactamente lo puedes poner, lo puedes abrir como blazer, te pones un, no sé, un vestido. Ajá. Y abierto. Exacto. Puedes jugar con todas estas prendas. ¿Qué otra cosa nos vas a mostrar hoy? Y por ejemplo, ¿cada prenda la tienes en diferentes colores o algunas? Sí, cambian los colores o los diseños. Ok. Por ejemplo, este es un blusón bien abierto. Sin mangas. Miren, qué bonito. Y es mesh. También. Se ve súper padre. Estilos como muy definidos, ¿no? También. Sí, claro. Manejo lo que es esta camisola, mira. También. Se ve muy padre en Animal Print. En Animal Print. Viene con un cinturón, también lo tengo exhibido ahí. Ah, ya miren. Ahí, por ejemplo, también se ve muy elegante. La pueden utilizar así como más formalita con el cinturón, con unas medias. La pueden utilizar más casual con tenis y tal vez sin el cinturón, ¿no? Como más oversize. Ajá, y igual lo puedes dar abierto y de hecho el corte también es oversize. Ajá, exacto. Ahí está. Y miren, por ejemplo, ¿aquí tienen este vestido? Este es similar a este. Ok, al que nos mostraste primero. Ajá, tú te lo mismo. Y todos los detalles están súper bonitos. Y por ejemplo, el de al lado, ahora ya es de manga larga. Ajá, es igual. Que si no nos gustó el de manga corta. Mira. Ah, las cadenas que nos decías, ¿no? Exactamente. Y ahí se ven muy bien. Mira, da hasta una 40 más o menos. Sin problema. Lo dejamos también para chicas curvy. Ah, ok. Aquí van a encontrar para todas las tallas, todos los cuerpos. Para chicas delgaditas o gorditas. Y miren, por acá, este modelo ya lo habíamos visto en beige, en el maniquí. Y aquí está en gris. Se ve precioso. Y también lo pueden poner, combinar con diferentes tops. Está muy bonito, ¿eh? Sabes, también siento que este estilo de ropa se puede utilizar para muchas coreografías, ¿no? Ah, sí, de hecho tenemos varios amigos que tienen academias y vienen bailarines. Exactamente, son cosas distintas. Se presta mucho. Ajá. Mira, esta es la blusa. Está larga también. Es la misma de allá. Este se encaje también, mira. Nosotros lo manejamos como corte a princesa. Y cuando vienen ustedes y ven así como que la tienda, la mayoría de las cosas negras, pueden pensar, ah, no, no, es como para un estilo de personas. Pero ya ustedes al empezar a ver se dan cuenta que lo pueden combinar y le pueden dar diferentes cosas. También pues es la forma de cómo lo exhibas, ¿no? Exacto. ¿Esta es una falda? Sí, esta es una falda, bonita ya. Viene con la abertura de los lados. Vean, súper sexy, ¿no? Sí, mira. Muy bonita. Ahí está. Está muy padre, viene así o en víbora. Y es otro material también la tela, ¿no? Sí, es vinil. Exactamente, vean, súper suavecito. Manejamos diferentes telas. Y esto también lo he visto muy de moda, ¿no? También les gusta mucho. Ajá, es una pullover igual, nada más que es smesh. La otra era como de red, ¿no? Ah, este es el mismo. Miren. E igual para las personas que tal vez, ah, pues me voy a poner una camiseta, pero no me gusta andar con los brazos descubiertos. Ajá, o un top o la mañana no le gusta que se le vean los brazos. Ya con este, pues ya. Te cubres y andas fresca también. O este otro modelo, este también está bonito. Mira. Esta ya viene en manga. Ajá. Se maneja más tipo como top, porque te queda un poco más corta. Más cortita, viene como a la cintura para que... Exactamente. Justamente. El puño viene en manga tres cuartos. Ajá. Y el de al lado, ah, es el que nos mostraste de cadenitas, ¿verdad? Ajá, pero me manejo, es que diferentes vestidos. Vean qué bonito. Este te exigio también aquí, que es este. Ahí, miren. Se ve padre, así con ese efecto como camuflado, ¿no? Como de soldado. Con calaveritas. Este es el mismo, con las cadenas. Ok. Y, o sea, todo está súper cuidado para que la prenda te dure, te resista. Sí, claro. Mira. ¿Estas son dama o caballero? De dama. De dama, ok. De hecho, también manejo lo que es la camisa de caballero, el mismo diseño. Tal vez a ustedes, para todo el año, este estilo no es mucho de su agrado, pero para esta temporada, ¿no? Sí, claro. O en la escuela te dicen, vente con algo alusivo para Día de Muertos. Y las parejitas que se ponen la blusa y la camisa, ¿no? Ya no nada más el 14 de febrero, dentro del año. Exactamente. Mira, también manejo esta chamarra Animal Print. Está muy bonita. El corte es oversize y trae sus ajustadores para que la vean chiquita. Y es cortita, como nos decías, ¿no? De la blusa también. Está súper padre. Y la tela es gruesa, no es tan delgadita, ¿no? De hecho, está aquí, mira, también con una pullover. Claro. Y ese pantalón también se ve precioso. Ese es tornasol. Exacto, conforme le da el sol a la luz, cambia de color, ¿verdad? Como dúo cromático. ¿Y ese cuánto cuesta? ¿Cuál? El pantalón. El pantalón ahorita lo tengo de promoción en 200. Y tu chamarra, ¿esa en qué tallas la manejas? ¿Una unitalla? ¿También? Pero igual te abarca hasta una 38, 40. Ok. Y nos dices que manejas también tallas curvy. Ajá. La mayoría de ese cuentas son unitalla y yo te puedo decir, no, pues ese sí te queda. Porque viene un poquito más amplio. Ok, muy bien. Miren, arriba les van a panear también. Así se ve ya en el maniquí. Aquí tengo la pullover, mira. Ah. Con un biker. ¿El biker lo vendes tú? Sí, igual. Igual. Vean, ese también unitalla. Unitalla. Las medias. Es otro diseño también diferente. También aquí los vamos a poder encontrar. ¿Y de este lado es lo de caballero? Ese es lo de caballero. Vamos a ver por acá. Si te das cuenta, vendo mucho lo que es de mesh para chico. Les gusta bastante, ¿verdad? Está muy padre. Es que te enseña. Exacto. ¿Y ese viene con bolsita enfrente? Sí, este te lo muestro. Muchas gracias. Mira. Terminación en pico con bolsas. Y esta tela es muy suave, es muy fresca, es muy cómoda. Y también los chicos, ¿no? Tal vez abajo se quieren poner una camiseta, encima esto, como quieran. Como gusten. Se pueden utilizar diferentes formas. Ahí está. Súper bien. ¿Y el pantalón también lo vendés? Sí, te digo, esos ahorita los tengo en promoción. Ok. También para caballeros, pues hay de todo. Mira. Ah, esa está muy bonita también. Esa es una playera. Esa es una playera de brillo. Esa es una playera de brillo. Está muy padre. Y de aquí, pues manejo todos estos diseños. Esos diseños. Se puede decir que es el mismo corte, por así llamarlo, pero en diferentes telas. Sí, claro. Manejamos diferentes telas. Miren. Ahí está también, está muy bonita. ¿Ese encaje? Ajá. Este tipo de encaje no pica porque algunos se pican. Ah, no, es muy incómodo. Ajá. Este no pica. No, está súper suavecito, ¿eh? Sí, luego hay uno que está así como muy rígido y te raspa. Sí, exactamente. Y este no. ¿Y abajo tienes chamarras? Sí, también, mira. De vinil, ¿verdad? De vinil. Miren. Viene chica y grande. Ajá. Esa sí viene por talla. Ajá. ¿Y qué colores tienes en esta? Tengo negra y tengo verde. Ah, miren. También se ve muy bonita, ¿eh? Y ahorita para los regalos de fin de año, para que ya se vayan previniendo. Sí, se ve súper bien. Está muy padre. O en vino. Ah, ya. Ahí está también en vino. Hay tres colores para que elijan su favorito. Y miren, esa combinación me gustó mucho, que es la camisita de calaveras y trae una de las playeras que nos mostraste, ¿verdad? Está súper bien. Se ve muy bonita. Y ese es el pantalón como el que tiene el maniquí. Ajá, exactamente. Pero en otro color, ¿verdad? Tengo diferentes modelos y colores. Y estas camisas, miren. ¿Nos puedes mostrar algunas, por favor? Y ahorita que vienen los días de muertos, se ven súper genial. Ay, vean. Así como que algo muy característico de México, ¿no? Las calaveritas. Las camisas, las manejo de la talla de la chica, la extra grande. Está muy padre. Viene con bolsitas. Porque esta es una extra grande. Ah, ok. Y tengo diferentes modelos. Ese es otro diseño de calaveritas. Miren. Esta también. Mira. Muy colorida, ¿no? O sea, el fondo negro. En la luz neón brilla esta. Ah, ya. Por eso se ve como más mate, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué? Esa es como la que te gusta. Sí, también está muy bonita. Calaveras de azúcar. Ajá. ¿Este estilo de calaveritas las vendes durante todo el año? Sí, yo manejo calaveras todo, todo el año. Ya sea de chico, de hombre o de mujer. De ambos. Miren. Pero ahorita les decimos, si la quieren para esta temporada, pues aquí van a poder encontrar. De la lotería. Miren. Y este igual, siento que todo el año, ¿no? Sí. Algo como muy característico de aquí. Otra de calaveritas. Vean. Qué bonito color también está. Muy monado, ¿no? Ajá, está precioso. Esta camisa también. Esta es diferente, ¿no? Es un material distinto, como más grueso, más calientito. Como de tipo jerga. Ándale. Mira. O sea, yo nunca había visto una camisa así. De hecho, si la ves como que se veía usada, vieja. Ándale. Pero es precisamente el estilo, ¿no? Exactamente. Miren, está padrísima. Y me imagino que esta es ya más calientita, ¿no? Sí. Y esta igual viene de la chica a la extra grande. Hasta la extra grande. Esta, por ejemplo, se parece mucho al pantalón, ¿no? Tiene como el mismo estilo. Exactamente, este es un chaleco. Ese también viene de la talla chica a la grande. Ok. Miren, ahí está. Y lo tienes también en colores. Sí. Tengo diferentes colores. Tengo negro, que es tornasol. En naranja, en azul. Y esta que es como el pantalón, ¿no? Exactamente, lo puedes manejar. ¿Junto o por separado? Sí, separado, junto como gustes. Exacto. Esta también está súper padre. Es que sudadera. Es una playera. Ok. Es el corte oversize. Ajá. Me gustó mucho. Y también la tela se siente muy rica, muy cómoda. Está preciosa. Muchas gracias. Acá tengo otros modelos. Ajá. Ahorita vamos a ver algunas otras opciones. Mira. Oh, ya. En playera manejo lo que es este, que es oversize. Ajá. El corte normal, como te enseño. La que habíamos visto. Miren. Están muy bonitas. Y como les digo, o sea, no crean que nada más para ciertas personas, ¿no? Sí, sí, claro. Porque ven negro, no. Para todos aquí vamos a poder encontrar prendas que les gusten. Vean esta camisa con mucho brillo. No sé si en pantalla se aprecie, pero brilla bastante. O sea, cada que tiene movimiento, refleja mucho. Y se ve muy padre, ¿eh? Sí, ya puesta, se ve también genial. Por ejemplo, esta camisa es manga larga y la tela se llama antifluido, te cae cualquier bebida, agua, refresco, no le pasa nada. Ah, qué bien, miren. Por si andan batallando, si andan batallando de que siempre se les cae todo. Te cae la cerveza ahora, así no pasa nada. Súper. Mira. Con grita. Está muy bonita, cómo va reflejando, ¿no? Sí. También el color. Ahí está. Y algo importante, ¿tienes este probador aquí? Sí, claro. También manejamos un probador. Ah, ok. Por si no les queda, cualquier cosa. O si en tu casa no te llegara a gustar, te doy ocho días de cambio. De cambio, súper. Muchas gracias. ¿Y cada cuándo te llega nueva mercancía? Cada ocho días me llega mercancía. Todas las semanas tienes opciones nuevas. Mira, este es el pantalón, el pantalón turco. Y eso siento que es más difícil de conseguir, ¿no? Sí. No es muy común que los encuentres. Exactamente. Y aquí, pues, sí lo tienen disponible. ¿Tienes colores en este modelo? Puro negro a mí. Solo negro, es lo más pedido, ¿no? Sí. Como que lo que más piden aquí los chicos. Manejo este, mira, como tipo poncha. Ajá. También se ve muy bonito. En el maniquí, pues, luce obviamente más. Ahí está. Y lo manejo unita ya. También solo negro, ¿verdad? Sí, puro negro. Ahí, para que lo puedan ver. La camisa de arriba es la que nos mostraste aquí abajo también, ¿verdad? La morada. Sí. Ahora te la mostramos. Muchas gracias. Ahorita la ven. Y aquí tienen también una muestra más de la camisa de calaveritas. Y los pantalones, vean, cómo se ven, pues, ya puestos. Miren qué linda se ve con la luz también. Y algunas prendas siento que también pueden ser unisex, ¿no? Las pueden usar chicas, chicos, ya se gustó. Aquí dicen que no tenemos género en prenda. Exacto. Mira, tengo la camisa de glitter también. Pero es un glitter así como muy discreto, muy bonito. La tienen toda la camisa, pero no es de esa que vas a brillar desde lenguas, ¿no? Bueno, usted va viendo la luz y vas a brillar. Exacto. De hecho, la tengo exhibida en maniquí. Ajá. Y se ve muy bonita. Y vean, o sea, la pueden combinar también con diferentes cosas. Ahorita se las enseñamos. Muchas gracias, David. Esa también está padre. Mira, esta es mesh con red. Ajá. Y trae sus aplicaciones. Como unas piedritas, ¿verdad? En la parte de arriba. Está súper linda. ¿Esa es un italia? Sí, un italia. Un italia, muy bien. También está exhibido ahí en el maniquí. Y como les decimos, hay prendas que, o sea, son unisex, sin problema, pueden utilizar chicas y chicos. Exactamente, aquí no tenemos género. Sí, sin detalle. Muchas gracias. Recuérdanos tu dirección, por favor. Es este, Plaza Damas, local 48, número 10. En el primer piso, ¿verdad? En el primer piso, ¿verdad? Sí, hay otro. ¿Y abres qué días? De lunes a sábado, de 9 a 6 de la tarde. Y tu venta nos decías que es desde una pieza, menudeo o mayoreo a partir de 3 de la tienda, ¿verdad? Y, no sé, ya tal vez si te compran por docena o algo así, todavía puede bajar el precio. Sí, claro. Sí, ya depende del volumen. Ya vemos, depende, exactamente. Muy bien. ¿Qué formas de pago nos aceptas en tienda? En efectivo, transferencia y con tarjeta. También, muchas gracias. ¿Y para envíos hay compra mínima? De 900 en adelante. De 900. ¿Y cuál es el número, David? Este, ahí está. ¿Es este? Sí, claro. Es el 55-22-46-38-57. De cualquier forma, se los dejo en pantalla. Aquí les enseñamos los datos, las redes sociales también para que vayan a seguirlos. Recuerden que los precios los pueden checar directamente en sus redes sociales y ya cuando ustedes vengan aquí a tiendas y vienen de forma personal, directa a la tienda, pues ya aquí David siempre tiene promoción y siempre les va a dar un precio todavía más accesible que lo que vemos en redes, ¿verdad? Sí, claro, aquí estamos para servicios. Por ejemplo, David, mencionanos cuál es tu precio más económico y el más alto, para que ellos se den una idea y no vayan a decir, voy a ir y todo me va a costar más de mil pesos. No, pues el más económico te vengo manejando de 140 más o menos. Ok, un aproximado que sería como qué. Pues por eso una playera, una blusa. Algo pequeñito, se puede decir. Y lo más caro que tienes en tienda. Pues de 300, 350. Ah, ok, no pasa de ese rango por lo general. Y por ejemplo, ahorita que se viene la temporada de frío, ¿no se manejas más chamarras? Sí, y en tiempos de diciembre manejo lo que es gabardinas, sudaderas, capas. Oh, ya. Así que ojalá que vengan a visitarlos. Ellos se llaman, ¿es libre? Frecuencia Rebelde. Frecuencia Rebelde. Y los van a poder encontrar así también en sus redes sociales. ¿No se cuentas con catálogo? Sí, de hecho en el lugar. Exactamente, en las redes. Bueno, me mandas un mensaje y te puedo mandar el catálogo. El catálogo, ok. Y ese sí va con precios y todo. Sí. Sí, muchísimas gracias. Así que pídanlo para que no haya ningún problema, para que conozcan los precios. Y aquí los van a estar esperando con mucho gusto. Recuerden que están dentro de Plaza Damas. Es una plaza en donde la mayoría de los locales venden ropa, diferentes estilos para distintos gustos. Les dejo un abrazo y un beso y nos vemos en el siguiente video. Bye.